Música Lindo mi estado natal, lo pregono donde quiera Con su historia y su pasado y su raza tan sincera Visítalo y lo verás, sus mujeres lo engalanan En todo el valle y la sierra hay que chulas provincianas Soy Nayarita, señores de esta tierra encantadora Soy de la raza de bronce, mi orgullo es ser indio flora Bonito mezcal titán, la Venecia mexicana Somos la cuna de Aztlán de esta tierra mexicana Ven y conoce a Tepic con su historia y su acervo La tierra de Juan Escutia y el poeta amado Nervo Soy Nayarita, señores de esta tierra encantadora Soy de la raza de bronce, mi orgullo es ser indio flora Amado Nervo Gracias.